Zacatecas. Luego de reunirse con el gobernador Alejandro Tello Cristerna, señaló que en el caso de la montaña del estado de Guerrero, se podría explorar la posibilidad de que se le pague mejor al campesino que siembra maíz, si en vez de darle 3.500 pesos la tonelada obtienen 2 toneladas por hectárea, en vez de eso se les pagan 10.000 pesos, expuso. En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de la entidad, agregó vamos a promover que se consuma ese maíz y no el transgénico, garantizar que les vamos a comprar ese maíz a 10 pesos, o 15 pesos el kilo, 10.000-15.000 pesos la tonelada, bueno, también puede ser atractivo para ya no sembrar amapola. Precisó que también se analiza el tema de la legalización de algunas drogas, y recaicó que se debe dar un tratamiento integral a la inseguridad, y la violencia a partir de atender las causas que las originan, como combatir la pobreza, generar empleos, bienestar, que se atienda a los jóvenes, esa debe ser la base. López Obrador dijo que recoge punto de vista del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sobre la legalización de la amapola, pero opinó que el problema se debe atender desde sus causas. Estoy atento a lo que opinó el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, sobre la legalización de la amapola, se recoge su punto de vista, es importante lo que él plantea. Hay otras propuestas, hay muchas propuestas y hay que incorporarlas todas. Creo yo que se debe dar un tratamiento integral al grave problema de la inseguridad y la violencia, opinó en conferencia al final de su reunión con el gobernador Alejandro Tello Cristerna. Gracias. 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 Gracias.